El alcalde distrital Alfonso Elhash habló para Enlace Noticias sobre los importantes proyectos que se adelantan y que se llevarán a cabo en los próximos meses, obras que permitirán la generación de empleo en Barranca Bermeja. Una de estas iniciativas es la construcción de la nueva plaza de mercado en la ciudad. Empezamos 12 parques en construcción, mucho empleo en Barranca Bermeja, estamos llevando el gas a la comuna número 3, estamos haciendo convocatoria de más de 700 mejoramientos de vivienda, hacer que se aduba para que pueda llegar a ellos. Se debe, tenemos licitación pública del nuevo centro de salud, el más grande Barranca Bermeja, licitación pública que ya está también del centro de salud de la comuna número 3, centro de salud centenario, empezamos la construcción esta semana de la nueva plaza de mercado Barranca Bermeja, la plaza centenario de pescado que está ahí en el sector del muelle, tenemos obras por toda Barranca Bermeja. La recuperación, protección y preservación del medio ambiente está también contemplada dentro de los proyectos a realizarse con la destinación de importantes recursos para su realización. Tenemos obras por toda Barranca Bermeja, la planta de lodos, 30 mil millones de pesos, empezamos también esta semana, lo que es toda la transformación de la Ciénaga San Silvestre y bueno, son más de 200 mil millones de pesos en inversiones públicas que generan empleo, calidad de vida y felices porque el PAE en instituciones como la que estamos hoy pasó de 200 a más de 300 estudiantes, fueron de 18 mil que llegamos al gobierno a más de 31 mil que estamos hoy en Barranca Bermeja, nunca una ciudad había crecido el 66% como lo hicimos nosotros. Se espera que en los próximos meses se comiencen las obras de proyectos pendientes, esto con el fin de dar calidad de vida, empleo y beneficio para la comunidad.